Música Muchos momentos pero ya no aguanto más Todo terminó, tu actitud es egoísta Me da un gran dolor y un gran pesar Finalizar nuestra relación Pero no soy masoquista, ya me cansé Y andarte sojando flores, de vivir ya sin colores Por ti me ha gastado fe Con propiedad, lo digo sin ofenderte No tengo por qué quererte, si a usted todo le da igual Con dignidad, suceso la bandera blanca Tengo orgullo, tengo raza, soy un macho y tengo dolor Maldita mamita, no soy de los que se matan Y usted su esposo moroco, para su heran y alpargata Música ¡Sí! ¡Termino, termino! Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!